... Nos encontramos aquí en la Secretaría de Salud de José Paz, estamos con el doctor Gallegos. Doctor, bueno, esencialmente nos acercamos para que nos, digamos, oriente un poquito a nuestra audiencia respecto a lo más importante en estas épocas de frío que son las prevenciones. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, como vos dijiste, lo más importante es el tema de la prevención. En esta época lo que abunda es la gripe, estamos ante la llegada ya de los primeros fríos, entonces tenemos que tener precaución para evitar enfermarnos de gripe. ¿De qué manera podemos prevenir? Lo principal es el lavado de manos, eso es fundamental. Siempre que salimos, vamos a la calle o volvemos de algún lado público, desde el colectivo, esas cosas, nos tenemos que lavar las manos cuando llegamos a casa. Después que vamos al baño, bueno, fundamental el lavado de manos. Después también otra de las medidas que tenemos que tomar es cuando tosemos o estornudarnos, taparnos con el codo. No sé si habrán visto en algún lugar alguna imagen de ese tipo. También está disponible la vacuna antigripal. Ya hace un par de semanas que estamos vacunando en la vía pública también y si no en los centros de salud contra la gripe, la vacuna del año 2017, que está indicada para los menores obligatorios, para los menores de dos años, los mayores de 65 años, las embarazadas, las puérperas y todo aquel que tenga alguna enfermedad de base, como puede ser un diabético, un hipertenso, una persona con sobrepeso y que tenga la indicación del médico que le indique la vacuna. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Con respecto a gente mayor, bueno, bebés y gente mayor, también los lugares precarios son complicados. Exactamente. Por eso, la vacuna antigripal está indicada para menores de dos años, es obligatoria, digamos, está indicada. Menores de dos años y mayores de 65 años. Y después, como te decía, las embarazadas también, las puérperas, lo repetimos, y aquellas personas que tengan alguna enfermedad, como ser hipertensos, como te decía, de 100, y con la indicación del médico se le da la vacuna. Y las medidas de prevención, que son muy simples, pero que hacen mucho al evitar el contagio de la enfermedad, que es el lavado de manos, fundamental, y después tener algunas precauciones, como por ejemplo, cuando tosemos o estornudamos, si estamos en un lugar público, cubrirnos para no esparcir por todo el ambiente. Son medidas simples, pero que hacen a la prevención. Son medidas chegou a las ventas. Gracias.